¿Hay posibilidad de que al parque pueda volver otra vez el trencito? Sí, mirá, se han hecho varios intentos. Luego de la pandemia se complicó un poco todo, pero bueno, hemos hecho gestiones y seguimos trabajando. Las cuestiones de seguridad son las más complicadas y las que nos ha hecho retrasar eso. Pero bueno, lo tenemos siempre latente como que es una posibilidad, ya que el sanjuanino le significa muy buenos recuerdos. Así que bueno, no lo descarto, no es ahora el momento, pero bueno, quizás y ojalá en un futuro se pueda concretar. Bien, dice que seguridad es lo que falta, pero ¿hay otras cuestiones que también faltan para que esto se ponga en fusilamiento? Mirá, nosotros lo que habíamos planteado en su momento, había algunos proyectos presentados y habíamos exigido que sea una locomotora eléctrica con algunas condiciones justamente para cuidar el medio ambiente y poder continuar con la línea que seguimos. Y bueno, eso ha complejizado un poco la situación, un poco con las importaciones en su momento. Bueno, yo y un poco la situación económica también nos tiene un poco con cuidado, pero esa es la idea, que sea eléctrico, que eso permita frenar y que avance un poco más lento, que se puedan controlar con sensores los movimientos, así que esa es la idea y esperemos que lo podamos concretar. Bien, sigue siendo la opción el parque, no en otro espacio verde. Mirá, se han analizado algunas situaciones de poderlo hacer por la calle, que tenga ruedas y que pueda circular, pero bueno, es como que pierde también un poco el sentido. La realidad es que San Juan ha ido cambiando, los espacios verdes han crecido, el parque se ha ido ampliando, tanto en la ampliación oeste como el parque Belgrano y demás. Y es una posibilidad más que puedas recorrer todos los sectores con los museos que hay, el Franklin Rouson, el auditorio, el teatro. Así que bueno, son todas variables que se están analizando. En el parque de Mayo, en el eje cívico, generalmente no hemos tenido problemas, porque es un sector que manejamos nosotros y tratamos de tener todos los cuidados posibles. Así que no hemos tenido mayores inconvenientes, sí con la gente por ahí que hace algún daño, pero generalmente no es vandalismo contra los árboles, sino por ahí algún daño por hacer algún juego, o lo que fuera, que tratamos de que no se hagan. Hemos incorporado dos monitores urbanos hace unos meses para que controlen y en los momentos que hay más público en el lugar, se pueda recomendar al menos, no hemos aplicado multas todavía ni nada, pero recomendar para que se usen los espacios como corresponden y se cuiden para que se puedan seguir utilizando de la mejor manera. Muy bien, continuamos ahora con el deporte.